En este vídeo vas a ver las 50 mejores salas con las nuevas tendencias que veremos en 2024. Verás muchísimas maneras de aplicar estas tendencias a tu sala con diferentes elementos, colores y formas. Así que, ¡vamos allá! En salas de estilo mínima lux, como esta que ves, la luz natural juega un papel crucial, donde destacan elementos como la chimenea y las sillas de diseño, las cuales son clave para darle un toque de lujo a la sala. Las líneas limpias y los sofás de diseño transforman los espacios simples en sofisticados, y gracias a los colores neutros y la madera se consigue dar más calidez a esta sala tan grande. También hemos de tener en cuenta que la presencia de elementos contemporáneos como la madera y el frontal de mármol pueden dar mucha sobriedad a una sala minimalista, mientras que las plantas y lámparas en forma de araña pueden darle vida y lujo. Otra manera de acercar una sala a una nueva tendencia, como es la del mínima lux, es con la iluminación. Como puedes ver, las lámparas de diseño también dan creatividad al espacio, rompiendo la monotonía de los tonos neutros. En el mínima lux, un cuadro con relieve ya es suficiente para distinguirse del minimalismo tradicional, y si a esto le sumamos elementos más orgánicos o que den sensación de naturalidad, mucho mejor. Espejos de líneas curvas combinados con tonos neutros y algunas plantas también conseguirán que tu sala se acerque más a esta nueva tendencia. Además, una alfombra de pelo largo le dará mucha más calidez. En esta sala vemos cómo el color blanco se complementa con obras de arte lineales y muebles de diseño que dan un toque de lujo, y junto a las plantas se consigue un look mucho más natural. Este es un ejemplo de cómo una sala sencilla y minimalista se puede convertir en un espacio más distinguido gracias a elementos como las sillas de diseño o las lámparas colgantes. El minimalismo se caracteriza por espacios vacíos, pero siempre se pueden llenar con texturas como las de esta pared, lo que hace que junto a los muebles de estilo ball se consiga una estética minimalista pero con un toque de lujo. Como vemos en esta salita, la luz y el diseño de las lámparas son la clave para dar profundidad y un toque de lujo, destacando la filosofía del minimalux. En este rincón vemos cómo un mueble de estilo japandí es complementado por un espejo orgánico que le da la naturalidad necesaria al espacio. Aquí, una vez más, la elegancia está en los detalles. Una silla con cojín de terzo pelo y lámpara colgante discreta se une a una paleta de colores suave y decoración sutil. Una clara tendencia que ha traído el minimalismo cálido son las robustas mesas de madera, igual que las sillas de diseño y el árbol de interior que podemos ver en este espacio. Este salón es la mezcla perfecta entre armonía, estilo clásico y minimalux. El sofá, los espejos clásicos y las mesas de diseño resaltan la elegancia en cada detalle. Un estilo como el minimalux también puede conseguirse con la combinación de madera natural y cuero, aportando un lujo discreto. Aunque pueda parecer que se recarga más el ambiente, esto se puede contrarrestar con paredes sin decoración. Como puedes ver, las salas de estilo minimalista ya no tienen por qué ser frías o simples. Por resumirlo un poco, solo tienes que añadir piezas de diseño colocadas estratégicamente o tonos cálidos para conseguir salas modernas, más relajantes y con más estilo. En salas de diseño, los sofás curvados son piezas que aportan futurismo. La paleta de colores neutros y los detalles en mármol también son claves para dar estilo y lujo al espacio. Mira cómo la simetría y el diseño del espacio transforman una sala simple en sofisticada. Además, el arco y la entrada de luz crean una atmósfera muy especial. La presencia de elementos contemporáneos hacen que esta sala parezca toda una galería de arte. Tanto el diseño de la escalera como la mesa y las lámparas contribuyen a darle personalidad al espacio. Otra combinación que nunca falla y sigue estando en tendencia es la del gris y el negro. Con estos dos colores y algún elemento bien elegido, ya es muy fácil conseguir una sala moderna con estilo. Si tienes una sala tradicional y quieres darle más estilo y modernidad, puedes optar por ir sustituyendo piezas como la mesa, las lámparas o adornos que estén en sintonía. Además de eso, puedes elegir el color amarillo como acento para renovar tu sala. A veces puede venir bien un cambio como este y si a eso le sumas muebles exclusivos te sentirás como en otra casa. En esta sala vemos como el color beige, los elementos en forma de curva y la palillería vertical dan diseño a esta sala. Además la planta ayuda a darle vida al ambiente. Este es un ejemplo de cómo una simple pared revestida en mármol ya cambia por completo todo lo que estamos acostumbrados a ver. Aparte de eso, cada elemento está muy bien elegido para diseñar un espacio contemporáneo. Los interiores de diseño contemporáneo se caracterizan por espacios sobrios y para eso podemos contar con madera en las paredes, combinadas con muebles elegantes y lámparas de diseño. Como vemos, el estilo contemporáneo se puede conseguir fácilmente con padres de microcemento o estuco. Además, los grandes ventanales revelan la vista urbana, conectando el interior con el exterior. Mira cómo esta sala contiene la esencia del minimalismo moderno. La campana de diseño contrasta genialmente con la paleta de colores neutro y los muebles de líneas suaves. En esta sala la elegancia se expresa gracias al panel de mármol de la pared frontal que enmarca la televisión y la icónica silla de diseño que le da un toque sofisticado. Este salón es la mezcla perfecta entre armonía, estilo clásico y diseño. El cuadro abstracto crea un punto focal en el espacio, mientras que los muebles mantienen la coherencia estética con formas orgánicas y tonos complementarios. En esta sala se encuentra el lujo con el minimalismo. Los detalles dorados brillan contra el mármol y cada elemento, desde la iluminación hasta los paneles veteados, están escogidos con intención. Como puedes ver, la luz natural realza las texturas de los materiales y los tonos tierra aportan calidez, demostrando que las salas de diseño moderno también pueden ser acogedoras. Para añadir un toque de estilo ball a tu sala no quiere decir que todo tenga que tener forma de curva. Simplemente con implementar algunos elementos como arcos de puerta, espejos, sofás o mesas ya conseguirás esta suavidad en el espacio. Por eso no hay que buscar el extremo en esta tendencia, porque si por ejemplo tienes cuadros que son una maravilla artísticamente, no tienes por qué deshacerte de ellos, solo por eliminar todo lo que tenga ángulo. En este caso, sí es verdad que todos los complementos de esta sala están claramente orientados hacia el estilo ball. Y con unas vistas así, ¿qué necesidad hay de cuadros, no? Un ejemplo para agregar un poco de estilo es una mesa como esta. Recuerda que puedes acceder a cualquier diseño o mueble capturando la imagen y compartiéndola en la aplicación de Google Lens, donde te llevará a la web de compra. Como puedes ver, en esta sala con chimenea, un área con un diseño tradicional puede fácilmente convertirse en un espacio muy orgánico y atemporal. Todo esto se consigue gracias a elementos curvados, incluso hasta en la alfombra. Incluso con una mesa central ya se consigue más suavidad en una sala. Además, si lo combinas con elementos estratégicamente situados, se complementarán para un espacio más coherente. En esta sala podemos ver cómo no sólo la forma de la mesa crea un punto focal, sino que también le ayuda su acabado en palillería, que ha estado en tendencia estos últimos años. En este espacio podemos ver cómo cualquier rincón puede transformarse en un ambiente más armonioso y orgánico, gracias a la elección de colores suaves, la inclusión del mobiliario, de diseño curvado y cuadros en armonía. En este otro espacio podemos ver que la mesa de centro junto a las mesitas y otros elementos como el espejo y la lámpara rompen la monotonía de esta sala de diseño. Aquí, en cambio, tenemos una sala muy diferente, donde los colores en armonía con todo el mobiliario junto a las plantas son lo que consiguen un espacio más orgánico y relajante. Aquí, igual que en otras salas que hemos visto anteriormente, es la mesa la que le aporta un toque de estilo bolt. Además, es una mesa multifuncional, que se despliega y se extiende con otra mesa redonda. Las sillas también son un elemento que pueden aportar suavidad al diseño de una sala, como puedes ver. Además, al ser de madera, dan un toque más orgánico al espacio. Está claro que cualquier elemento presente en nuestra sala tiene el potencial de transformarla, sólo con elementos que no sean completamente rectos, ya se pueden lograr espacios más orgánicos. Un claro ejemplo de esto que te acabo de decir son las mesas de centro o los sillones que ves en esta sala, aunque hay que reconocer que el diseño de las lámparas es clave en este espacio. Saliendo un poco del minimalismo cálido, fíjate en el diseño de esta sala. Las mesas con formas orgánicas dan un toque artístico que encajan a la perfección con el conjunto de la sala. Y lo mismo pasa con esta otra sala. Las mesas en acabado cromado son las piezas claves que ayudan a alejar a esta sala de ser convencional. Espero que te hayan gustado todas estas ideas. Si es así, te encantará el vídeo que te dejo aquí arriba. Un saludo y hasta la próxima.